... Lo más destacado que podemos encontrar en este museo... ...probablemente es su magnífica colección de retablos... ...de sobre todo el siglo XV, aunque también tenemos buenos ejemplos... ...del siglo XVI... ...y eso hace que en una ciudad tan rica como Valencia... ...en época bajo medieval, este museo atesore... ...una de las mejores colecciones del mundo de retablos... ...de gótico internacional y hispano-flamenco... ...es probablemente la parte de las colecciones... ...que más seduce al visitante que entra en este museo. Realmente la riqueza de estas colecciones abarca... ...un abanico que pocos museos pueden enorgullecerse de tener. Contamos con un siglo XVI, un renacimiento... ...con la figura de Juan de Juanes... ...que es uno de los mejores pintores europeos del renacimiento... ...un barroco espectacular... ...con obras de Rivera, de Velázquez o de Murillo... ...y una pintura que llamamos de entre siglos... ...con figuras de la talla de Sorolla... ...de que tenemos bastante obra en este museo. El propio Goya pasó una larga temporada en la ciudad de Valencia. Aquí contamos con una pequeña pero selecta colección... ...de obras de Goya... ...en la que probablemente lo más destacado son los retratos. Tienen una razón de ser en esa presencia de Goya aquí... ...y en la capacidad que tuvo el propio Goya... ...de crear escuela en la ciudad... ...de manera que hay no solamente obras de Goya... ...sino todo un panorama de obras de discípulos... ...o simpatizantes del estilo de Goya... ...que ayudan mucho a contextualizar el maestro... ...y que hacen de esta sección una de las verdaderamente fuertes también del museo. Nos encontramos en un momento clave... ...de la historia y del devenir de este museo... ...en el cual prácticamente podemos dar por concluidas... ...las obras arquitectónicas. Ahora toca repensar todo este discurso... ...que lleva décadas aquí colgado. Aprender a contar estas colecciones... ...para 2020 y las décadas que nos quedan. Este Museo de Bellas Artes de Valencia... ...por supuesto tiene sus puertas abiertas... ...para todos los valencianos y valencianas que quieran acercarse... ...y para los visitantes que vengan de fuera de nuestra comunidad... ...siempre que lo deseen, aquí estamos. ¡Gracias! 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 Gracias!